Cuando salió la caravana de Honduras, nos dimos cuenta que iba a salir esto de aquí. Y pues vamos a aprovechar el viaje para sacar el permiso para transitar todo México, sin problema. Que casi siempre lo he transitado, pero sin documentos. Me fui de aquí en 1980. Aquí no se hace nada, papá. Aquí no pasa de lo mismo. Jodida la economía aquí, vos. Yo soy enderezador y pintor, pero aquí está jodido el trabajo. Pues allá he trabajado, o sea, ya en los tres primeros meses haces tu herramienta y compras un carro. ¿Y aquí cuándo? Jamás de los demás. Ya con tres meses de trabajo compras tu carrito y amueblas tu departamento. ¿Aquí cuándo? Jamás. Mira, hay bastantes peligros allá. Más que casi no vamos mucho. Bueno, ahorita no se miran mucho, pero... Es peligroso también el camino. Pero realmente si te topas con los Zetas, estamos jodidos. Es algo difícil el camino, especialmente cuando llevan niños. Más jodidos todavía. Fíjate que yo allá tengo toda mi familia, mis hijos, todos. Todos son nacidos allá. Si a mí por un error que cometí, me deportaron. Porque no te deportan de gratis. Tienes que fallar tú para que te deporten, pues. Pues mira, vos, este... No va a poder porque está Amnistía Internacional cuidándolo. La ONU, Iglesias Religiosas, de todos, de toda dominación. Están ahí en Tijuana cuidando que no se violen los derechos de nadie. Mira, vos, si es que aquí gane quien gane, siempre va a haber corrupción, vos. Aquí es pan nuestro de cada día. Ojalá que el más preferido no vaya a ser lo mismo que los demás. Ya ves quién es el preferido ahorita. Ojalá que no vaya a ser lo mismo. Porque joder a la gente más de lo que está jodida, ya no se puede. Pero, mira, este, yo creo que aquí cambiaría todo si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte. Cada uno. Porque está difícil que todos cambien, pues. Pero si cada uno nos comprometemos a hacer el cambio, cambiará esto. Este, yo he vivido acá en el centro. Pero, este, bueno, pues he tenido problemas ahí con la gente de ahí, vea. Que yo he decidido viajar porque, pues, me han amenazado, vea. Entonces, este, mi familia me ha dicho que no me vaya, vea. Pero la verdad que usted sabe que aquí está fregado esto. Tarde o mañana lo pueden matar a uno, vea. Pues el riesgo más grande es de que te agarren los narcos o el cartel, algún cartel. Y te pida dinero y tú no tengas dinero y te maten, vea. Porque yo ya he viajado, pues, y ya he estado a punto de morir por ahí, por estos caminos. Pero, entonces, este, yo me he decidido ir solo porque yo a veces he subido gente hasta allá, pero a veces me ha pagado mal, vea. Y, este, ahora he decidido irme porque va a esta caravana, pues, o sea, va más apoyo. Quiera sí o no, tenemos que apoyarnos unos a otros, vea. Porque por eso vamos aquí en este viaje. No, es que, acuérdese que los gringos, ellos pueden decir una cosa, va. Pero una cosa es que puede hacer que sea política todo esto. Porque, acuérdese que uno viene de acá del país, uno es guerrero, pues. Y un gringo puede ser muy alto, muy ágil, vea. Pero uno es más, más aventado a las cosas, a estas aventuras. Porque desde luego uno va aquí es porque ya va decidido uno a lo que caiga, pues. No, pues, aquí todo va a seguir igual porque, mire, este, la... Aquí entre cuál entre, cuál partido entre, siempre la situación siempre es lo igual. Siempre es, las pandillas, pues, hacen su lugar siempre, todos los años han hecho lo mismo. No hay empleo, hay empleos, pero son pocos. Imaginen que para, para, para meter 15 a una empresa tienen que sacar 15. Y después meter otros 15 y así tiene que ir uno porque no hay, no hay tanta, pues, tanta, habemos tanta gente en este país que no, no cabemos ya, pues, ¿verdad? Y cada rato hay muertos, violencia y todo eso. No, pues, que, que, que le echen ganas, pues, ¿verdad? Que, que sea como sea, le echen ganas al trabajo y todo. ¿Verdad? Que no se echen para atrás. Que pase lo que pase, uno siempre, siempre tiene que seguir adelante. Pues, motivados ahí por los, por los catrachos y viendo que, 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 pues, ellos sí agarraron valor. Y sí se armaron unos grupos ahí en WhatsApp y, pues, nos agregamos varios grupos, Oriente, Occidente. Este, este, y ahí comenzamos a ver opiniones de que, que se necesitaba, que no, cada quien aportando, ¿verdad? Y, pues, ya con una fecha establecida. Y se, se andaba otra caravana por ahí que salió antier. Porque hoy ya es, 31, hoy ya es el día de las brujas. Y, que salió el 28. Entonces, comenzamos a comentar y, y ahí un par de administradores, que al final eran administradores, no eran, nada más que eso. Porque, ellos no daban mayor comentario, ¿verdad? Nada más sobre lo que se necesitaba. Pues, ahí decidimos, se llegó el día, nosotros que somos de allá, nos venimos un día antes. Entonces, así tomamos la decisión. Bastante difícil, sí, pero, así lo hicimos y aquí estamos. Pues, fíjate que agregando ahí es, dejar a la familia, pues. Dejar a la familia, a los hijos. Creo que la mayoría somos padres acá. Dejar a, a los chiquillos ahí que, de repente dejarlos como una mentira, ¿verdad? Que, que vas a regresar, que vas para otro lado. Y, y ver, ver, verlo sufrir al instante, ¿verdad? Ya acá, pues, eso se te olvida, pero, de repente se te viene el recuerdo. Y, y, tiene que ser algo que te ayude, pues, porque sabes que vas con ese propósito, ¿verdad? Pero, si es duro despedirse de tu familia. Fíjate que, me motiva, uno es, que vamos en un grupo grande, ¿verdad? Este, lo otro es, este, ver si alcanzamos ese sueño americano que le hemos tenido, creo que casi todos. Ya tenemos familia allá, y ahí tenemos apoyo de la familia, que ya está allá en Estados Unidos. Y, pues, y el motivo más grande es sacar adelante a la familia, ¿verdad? Puro trabajo, puro trabajo. Allá no hay Semana Santa, allá no hay tanto asueto como hay aquí en el país, ¿verdad? Creo que ese es un mal que tenemos aquí, que tanto que descansamos, que al final, este, eso nos hace daño. Pero, no, allá es que es puro trabajo, que pagar todo, que hacer la cooperacha para todos. Y hay que mandar dinero acá para la gente. Y, pues, que algunos están ahí dispuestos a recibirnos, ¿sí? Pero, ya sabes que ellos prestan y hay que pagar el dinero, ya de nuevo. Porque no es irse la tirada de huevón allá a uno. Bueno, fíjate que quizás uno que tiene la posibilidad del internet, pues, me recuerdo que una maestra decía que no te creas todo lo que te dicen, y más lo que dicen en internet. Porque, ¿qué? Sacaban hace poco un video de unos hondureños cruzando la frontera, pero si te fijas bien, ese video es de mayo, y hoy estamos en noviembre. Mucha gente dice, no, ya llegaron, ya llegaron a la frontera. Pero era un video viejo. Entonces, pues, sí servía de ánimo para el grupo, ¿verdad? Para la caravana. Hay pruebas y contras, hay cosas que te animan, cosas que te desaniman. Y poco ahí de asesoría, de que estando allá, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿qué es lo que no puedes hacer? Hablando de asilos, hablando de refugios. Hay quienes te dicen, no te vayas, ahí quédate, espérate, que pase esto. Pero creo que tenemos mucha gente por delante que ya hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Los hondureños aquella vez se agarraron ahí, que salió hasta un tipo que se murió, porque le dispararon con una bala de goma. Y nosotros no vamos con ese fin, pues vamos, que si México nos da el permiso de pasar, vamos a estar ahí pujando hasta que nos den el pase. Fíjate que antes, sí, hace un par de meses, porque te digo, esto es querer tapar el sol con un dedo, la verdad. La verdad que somos un grupo visible, de mucha gente invisible que está corriendo y corriendo. Cien, doscientas personas yéndose a diario, a diario. Son estadísticas que ahí están, pues. Y aquí nada más que nosotros vamos al, somos el ojo del huracán ahorita, que nos están viendo por todos lados. Y pues creo que mucha gente no tiene que ser disponible de dar cinco mil, diez mil pesos para que te vayas. Y vayas en un viaje exprés. Y creo que es lo que estamos aprovechando. Primero Dios, que todo salga bien, ¿verdad? Porque, te digo, no tenemos oportunidades acá. No tenemos oportunidades. Y yo hace poco estaba leyendo de un señor, Lorenzana, fue por ahí, que es de este gobierno. Y en vez de apoyar, lo que hace es decir que, pues sí, ya están ellos en contacto para recibir a la gente deportada. Sí, porque saben que a ellos no les conviene. A ellos no les conviene eso, que nosotros lleguemos allá. Porque ya los amenazaron que no les van a seguir dando su ayuda. Pero al final la ayuda nunca la recibimos nosotros. Nunca la recibe el pueblo. Tantos millones que se han robado. Fíjate que a Nayib Bukele medio le escuché, pero yo quería que él se metiera más en esto. Pero casi no lo hizo. Casi no lo hizo. No sé si le interesa o le interesamos. Creo que mucha de la gente que va acá, bueno, de mi parte iba mi voto para él, pero no va a ser, verdad, si logramos pasar. Pero de los demás, no. Ellos nada más se lavan las manos diciendo que ellos solo son un candidato. No les interesa, no les interesamos. No, pues decirle a la familia que vamos confiando en Dios, que todo salga bien. Y pues primero también dar gracias, porque acá en el lugar, te digo, se han acercado gente, ONG, no sé, iglesias o algo, que no tuvieron comida y todo. Eso les agradecemos. Anduvo un chamaco que andaba un rollo de papel regalando pasta y todo. Sin decir, mira, todos tomaron una foto, sí. Pero qué, bueno, la policía también nos ha apoyado aquí con estarnos cuidando. Pero qué, políticos no se han acercado, igual ni los queremos ver acá, pues. Sí, pero esa gente que sí nos ayudó, nos está ayudando desde ya, pues, darles gracias. Y, pues, que si nos apoyaran más adelante, pues, igual siempre vamos a recibir esa ayuda y les agradecemos desde ya. Y, pues, que siempre estén pendientes ahí de nosotros. Que, aunque el gobierno no lo quieran, aunque este o todos los gobiernos indirectamente no quieran al migrante, pues, se sabe que ellos son los que mandan la plata para acá, pues, y es el que mueve a este país.